Hola montañeros, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Esther para todos los que no me conozcáis y hoy os traigo un vídeo que sé que os gusta un montón y es la nueva organización de mi bolso del carro, de este. Así que si no quieres perdértelo quédate porque empezamos ya. En mi canal de YouTube ya os he hecho algún que otro vídeo acerca del bolso del carro del bebé, pero como ha habido ahora mismo un cambio de etapa, quiero enseñaros qué es lo que llevo ahora exactamente porque me preguntáis muchas veces por privado, por Instagram, que si no me seguís, seguirme. Y bueno, pues os voy contestando más o menos como puedo, pero qué mejor que una imagen y es que, bueno, pues va evolucionando en función de cómo van creciendo los niños y las necesidades que vamos teniendo. De hecho, acabamos de quitar este lindo bolsito de pasito a pasito que ya no vamos a utilizar más. Esta es una tipo panera y bueno, pues tengo aquí unos cupones de escuentillo de Dodot y bueno, pues se lo voy a pasar a mi hermana porque está nuevo y ella lo va a poder utilizar. Que por aquí no lo he dicho, pero mi hermana está embarazada y estoy súper contenta, voy a ser tía. Así que bueno, por aquí no lo había contado y me hacía mucha ilusión, así que bueno, pues ya lo sabéis, montañeros. Pues este bolsito, pues eso, se lo voy a dar a mi hermana para que lo pueda utilizar y nosotros ya hemos pasado de esta etapa y vamos ahora con la nueva etapa que es la mochila. Esta mochila que es para carrito y que estamos súper contentos con ella, ya lo usamos con Noa y bueno, ya lo usamos con Noa, no hemos dejado de usarla con Noa, mejor dicho. Es cierto que tanto con Eider como con Noa hemos usado el otro tipo de bolso hasta que hemos quitado el capazo, que es el momento en el que estamos ahora, acabamos de quitar el capazo. Hemos iniciado la escuela infantil, yo el trabajo, etcétera, que tenéis un vídeo en el canal que subí hace poquito de la reincorporación al trabajo y pues ya no nevamos todos los días de paseíto porque vamos en coche hasta el trabajo, volvemos en coche a casa, etcétera. Con lo cual ahora necesitamos una mochila de trote, un bolsito del carro que yo pueda ponerme en la espalda, quitarme y no se quede abierto porque ya llevo cosas un poco más personales. Con el otro bolso lo que pasaba es que llevaba el bolso y ese bolso en el carro y además mi bolso. Y en este caso no, en este caso lo llevo todo aquí dentro. Por eso es muy importante que vaya bien cerrado, con todo cremalleritas, etcétera. Y ahora ya no me enrollo más, vamos con la mochila. Esta mochila me la compré por Amazon y es de la marca Loco Baby, pero vamos que tenéis un montón similares, tienen así como corazoncitos en relieve, ¿veis? Y está súper bien. Aquí atrás, en el caso de que llevéis carro que lleva las dos barras, sería cuestión de hacer así, cual mochila. Y en el caso de que lleve una sola barra, como es mi caso, aquí hay unos kleks, ¿los veis? Unos kleks que metes ahí la barra y el otro. Igual, y se queda así cogidito. Y va fenomenal, o sea, que están las dos opciones. Por eso es tan ideal. Vamos a ver los bolsillos de fuera. Por un lado está este, que tiene aquí una cremallera porque se supone que es para meter el paquete de toallitas, pero es que a mí no me gusta. Yo aquí llevo los juguetes, ¿vale? Los juguetes de Eider, básicamente. ¿Y qué es lo que llevo? Llevo este collar de lactancia, que en la lactancia no lo he utilizado nada, con no también me pasó, y en cambio ahora pues le gusta morderlo. Le gusta masajearse las encías con las bolitas, así que cuando la llevo en brazos, me lo pongo y ella va ahí, porque si no me estira de aquí e intenta meterse mi camiseta en la boca. Entonces, pues bueno, se meten las bolitas del collar. Uno de sus juguetes preferidos, que es este bolsito que le regalaron en Navidad, en el amigo invisible de la familia, pues este que es de silicona totalmente, de Playbro. Y este que también es de Playbro, que son unas llaves, y también tienen esta base de aquí abajo, de silicona. Llevo estas tres cosas, y el mordedor de Bebe Chitus, que os lo voy a enseñar, que ahora no lo llevo aquí, porque lo lleva en la mochila del cole, porque así lleva su propio mordedor, así que os lo enseño. Pues aquí tengo el mordedor, lo llevo siempre aquí metidito. Mirad, ya os lo he enseñado varias veces. Este es el extremo de los juguetes, en el otro extremo, aquí, que llevo. Súper importante, para llevarlo a mano. Limpia manos para niños, sin aclarado. Este es de Mercadona. No me gusta mucho por el olor que, a ver, tiene un buen olor, pero deja las manos como pegajosillas. Así que bueno, estoy terminándolo, pero ya os pedí consejo por Instagram, y me disteis un montón de opciones. Así que bueno, estoy esperando a terminar. Tengo dos botes, o sea, este y el otro. Y entonces ya compraré los que me dijisteis, porque me gustan mucho más. Luego tengo este de aquí, que lo compré en la farmacia, que es el típico que huele a alcohol, pero es muy fuerte para Noah. Pero bueno, por lo menos llevo un limpiador para él también. Y después esta cremita hidratante. Esta cremita hidratante de Isdín, que simplemente, pues eso, es cremita hidratante para los dos. Incluso a veces me la pongo yo. Lleva protección 15, o sea, que es para ahora fenomenal. Luego ya cuando se haga más sol, pues habrá que ponerle de más protección. En este bolsillo que hay delante no llevo nada, ¿vale? Es muy fino y no llevo nada. Y en este bolsillo de aquí es donde llevo todas mis cosas. Que sí, chicles, el monedero, para pincharme. Mirad qué chulada me hizo almendras dulces, que también os dejo su Instagram por aquí. Y aquí llevo yo mi inyección para pincharme adrenalina, porque soy alérgica un montón de cosas. Bueno, pues aquí llevo todas mis cosas y de ella llevo el gorrito con los guantes, el gorrito y los guantes dentro, y una bandana de reserva por si acaso. Eso también está aquí delante, así muy a mano, para que no tengan que rebuscar nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí dentro, ¿qué es lo que llevamos? Está sin arreglar, ¿eh? Tal cual hemos venido de pasea, ha dicho, ahora lo grabo. Así que vais a ver el directo. Paquete de toallitas. Yo utilizo estos de Loupy Loup, que son de Lidl, y lo que me gusta es que este paquete es pequeñito, y es perfecto porque es más pequeño que los otros grandes, que son aproximadamente así, y ocupa muchísimo menos. Hay 56 unidades y suficiente como para llevar en el bolso, no te va a hacer falta más. Así que yo utilizo estos que son pequeñitos, son de recién nacido, y me encantan. Más cosas que llevo dentro siempre. Una muselina para todo. Muselina es para todo. Así que llevo una, no, llevo dos. Ahora os la enseñaré la otra. Después llevo bandanas. Bueno, una, dos, tres, y la de reserva que os he enseñado antes. Bandanas siempre, ¿veis? O sea, como lo llevo todo. Este chupetero que era de Noa, y ahora es de Ider. Y aquí, bueno, pues siempre llevo un chupetero de reserva. Este de Suavinex, que me encanta, porque es así de tela y este me encanta. Pues este lo llevo de reserva, ¿vale? El chupetero. Y un chupete de reserva. Mi botiquín. Esto es súper importante llevarlo en el bolso, siempre lo llevo, ¿eh? Y este botiquín, mi botiquín que digo yo, ¿qué llevo? Llevo unas, unas gasitas de estas suaves de Mercadona, unas tiritas, una pireta al pequeño, salva slips para mí y toallitas íntimas para mí, uy, una muestra de crema de pañal, por si acaso me hiciera falta. La de Nutrides Dimbabieskin, esa que habéis visto el grande, pues llevo una muestrecita también, que fue la que utilicé antes de comprarlo. Por si al caso alguna vez se me olvida en casa, pues siempre llevo aquí uno. Ah, tengo, tengo ayudante ahora. Mirad, mucho suero, suero para Noa. ¿Ese es lo que va a tener? Para el que tenga mucos. Y mirad, llevo una jeringuilla marcada con el nombre de Noa y una jeringuilla marcada con el nombre de Eider, así el que tenga mocos, pues vale. A ver, aguántanelo. Gracias por ayudar. Luego llevo esto, un termómetro, imprescindible, termómetro, por si hay fiebre. Esto es magia, mágico, armidol, para los chichones. Cuando tiene un chichón, ¿qué hacemos? Mira, barrita mágica y así, mirad, tiqui, 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 tí, y un poquito con el dedo, y ya está. Ale, déjalo ahí encima también. Y por último, un cortaúñas mini, que este me sirve para Noa, para Eider, no. Pues ahora mi ayudante lo va a coger. Esto es súper importante, llevarlo en el bolso. Súper importante. ¿Qué es lo que llevo en el bolso? Tiene unas gafas. Unas gafas. Enséñalas, enséñalas. Llevo dos gafas. Las mías, ¿y estas de quién son? Noa. Son de él. Llevamos gafas de sol siempre, porque a veces hace mucho sol, ¿verdad? Mira, montañeros. Ahí, mira, te tienes que poner aquí para que te vean. Enséñalas. Tus gafas, ponte las que te vean, qué guapo estás con ellas. Mira. ¡Guau! ¿Quién te las regaló? ¿Te acuerdas? ¿Quién te las regaló? Sí. ¿Quién? ¿Quién te las regaló? La Yaya Amparo. Estas son de farmacia. Y mirad. ¿Dónde está marca? ¿Qué más cosas llevo? Llevo una bolsita con la muda de Eider. Aquí llevo una muda completa. Pantalón, camiseta, calcetines y body. Completa. Esta es la de Eider. Voy a dar más cosas a mi ayudante. Esta bolsa... Esa bolsa tiene mías. Tiene cosas suyas. Tiene su muda. Para ir a la casa de los yayos de la tazera. Le da a la yaya también el yayo malo. Es que hace poco se fue a casa de sus yayos y como fue improvisado, pues aquí siempre llevo una muda y se lo llevo. Y sacaron de aquí la ropita de muda. Y me iba a la casa de la yaya también y el yayo malo. Claro. Y te llevaste esta bolsa que llevaba ropa dentro, que sí. Bueno, pues aquí lleva una muda completa él también. Todo. Con calzoncillos, camiseta interior, calcetines, de todo. Así que una muda de cada uno siempre encima. Me voy para el mar y después vendo. Bueno, soy de mi ayudante. Continúo. Ahora ya se ha quedado vacío a falta de estos dos bolsillos que hay dentro en los que llevo pañales. Llevo dos de Noa, porque continúa llevando por la noche pañales. O sea, lleva por la noche pañal, aunque está seco siempre, así que no creo que tardemos en quitárselo. Llevo dos por si acaso surge un imprevisto, como os acaba de contar. Si se queda a dormir en casa de alguien, pues que tenga un pañal para la noche. Y luego llevo cuatro, cinco y seis para Eider. Seis. Así que pañales, todos los que cojan, porque es lo mejor. Y después mirad, aquí en la parte de la espalda, lleva como una funda, un forro. Y ahí dentro llevo otra muselina. Ha vuelto mi ayudante. Ven aquí, siéntate, que mira lo que llevamos. Aquí estoy enseñando a los montañeros que aquí llevamos el cambiador. Por si acaso hay que cambiar a Eider, ¿verdad? Y mía. Tú, no hace falta cambiarte que ya no llevas pañal. Y este pañal. Solo para dormir. Pues este es el que utilizamos, que lo lleva el propio bolso y vamos, estamos súper contentos. Vale, toma, dóblalo. Dóblalo y ciérralo. Y esto es todo lo que llevo... Muy bien. Y esto es todo lo que llevamos en la super mochila, esta... En la super mochila. En la super mochila. Y esta mochila, ¿dónde la llevamos? Cuéntanos a los montañeros, ¿esta dónde va siempre? Siempre lo llevamos en el coche. Y mira. Mira qué collar. Pues hasta aquí montañeros el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ¿qué tienen que hacer? Dale a like. Dale a like. Y suscribiros si no estáis suscritos. Y darle a la campanita para que les avise de que todos los domingos subimos un vídeo, ¿a que sí? Y ahora sí montañeros, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Os mandamos un besazo enorme. ¡Mua! ¡Mua!